Agarrando el finos, adelante Caminante, así empieza a jugar esta manera, es el Pancho Villegas Ahí está la fiebre americana, quitando tesoros de rega Así lo agarró, así lo lleva, así lo luce La fiebre americana sigue, sigue, sigue remarcando las calles del piso Vamos a ver, está ahí, cayendo el auxilio, cayendo el cabezano, demasias ganancias Venga un lazo bueno, venga un lazo bueno, venga un cabezano bueno ganadeos Participación del Rancho Villegas, es el Rancho Villegas que es la fiebre americana Ahí está llevando la copierna, ahí está llevando la batalla, cuidado, cuidado Queremos un lazo bueno, queremos un cabezano bueno raza Ahí se baja guitarra de sol, ahí se aplaude raza, se aplaude Pues la vaca que se apruebe bonito